Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su propia piel A precios caros de las 8 a las 10 En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo y su piel Era mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel parón Noche tras noche, veinte veces de la Llevaron presa y cantó su canción Tras de las recas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Ya está el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel parón Y aquella espina La rosa no se guió Donde se iría Se llamaba José Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada De su tonada